Hola, soy Elville Joshua, aunque tú ya me conoces y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Me da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí conmigo. El día de hoy vamos a tener una plática un poquito más relajada que la de la semana pasada. Vamos a hablar acerca de este tema que quedó un poquito abierto de lo que es la suerte de tener buena o mala suerte. Hoy vamos a tener esta plática de un tema un poquito más relajado porque hemos tenido algunos muy densos como el de la semana pasada, que no porque sean malos, sino porque simplemente son cosas como muy emocionales y no me gusta que tengamos tantas pláticas seguidas de cosas muy intensas porque suele ser un poco cansado. Así que vamos a hablar acerca de la suerte. Este es el penúltimo episodio de la temporada 1 de Te lo cuento al oído. Así que esta es la penúltima vez que vamos a hablar durante este año, por lo que estoy un poquito emocionado, sobre todo por el hecho de que por fin vamos a terminar la temporada. El episodio de la semana pasada está buenísimo. Estoy esperando también para que podamos llegar a él. Y también un poquito nostálgico por el hecho de que parecía como que este día estaría muy lejano, ¿no? El de que la temporada termine. Pero no te preocupes, hay planes para el futuro, para fin de año también algunos eventos especiales de Te lo cuento al oído. Ya al final del episodio de la próxima semana te lo platico mejor. De momento te pido que vayas por tu consumible favorito. Sean, no sé, unas papitas, unos churritos, unas palomitas, lo que quieras tú estar ahí botaneando mientras estamos platicando porque la plática de hoy va a ser divertida. Y como no puede ser de otra manera, siguiendo nuestras tradiciones y nuestras costumbres en este podcast, vamos a ir a la RAE para poder buscar qué es lo que significa la palabra suerte. La RAE define a la suerte como encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito o casual, circunstancia de ser por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo que le ocurre o sucede. Y también lo define como aquello que ocurre o puede ocurrir por bien o para mal de personas o cosas. Básicamente la suerte se refiere a esto de que te ocurran cosas que puedan ser buenas o malas solamente como porque sí. Ahorita vamos a hablar un poquito también de esto. Esta plática va a estar de pronto como medio you can do it, pero no te preocupes, vamos a ir de poco a poco, ¿no? Y antes de poder comenzar a platicar ya propiamente del tema del día de hoy, quiero también hacer un comentario como un disclaimer desde antes de comenzar de que yo no soy una persona que crea en la suerte como tal, porque pues a mí me parece que al final de cuentas nuestros destinos y nuestras vidas, las cosas que nos ocurren tienen mucho que ver con las cosas que hacemos y creo que nuestra vida más bien está determinada por las decisiones que tomamos más que por el hecho de que la suerte sea como el mayor fundamento para esto, ¿no? Hay cosas que no puedes evitar y además ahorita vamos a platicar de eso, pero yo soy más de la creencia de que es mejor tomar buenas decisiones para poder propiciar cosas buenas más allá del hecho de que la suerte simplemente o el destino tuviera que traernos las cosas a nosotros, ¿no? Pero también algo que pues no podemos negar es que hay situaciones que pues no podemos controlar nosotros que son totalmente provenientes de la casualidad. Digamos de que simplemente el mundo es caótico y pues a veces ocurren cosas aunque nosotros no queramos y aunque no estén bajo nuestro control, pero que terminan afectándonos, ¿no? Y por otro lado también trato de no ser aprensivo cuando me pasan cosas malas porque soy una persona a la que le pasa de todo, tanto cosas buenas como malas, pero particularmente como muchas cosas malas me han pasado en mi vida y por eso esto es algo que incluso es un chiste a veces entre las personas que me conocen y que les ha tocado vivir estas cosas junto conmigo porque luego cuando se las platico a las personas a veces hasta piensan que estoy echando mentiras, ¿no? Que eso te lo mencioné hace unos episodios al respecto de esto de que mis estudiantes pensaban que las historias que yo contaba eran mentira como por llamar la atención o algo así. La verdad desconozco por qué yo habría de hacer algo así, pero pues parece que son tan fantásticas esas historias que pues parecen increíbles, ¿no? Incluso algo que me da mucha gracia es que hay ocasiones en que le platico a las personas que me pasan cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y pasa alguien y me atropella porque estaba viendo el celular, pues eso no es algo que yo pueda controlar, ¿no? Yo no controlo que esa persona esté viendo el celular y luego a la gente le cuento las historias. Esto no ocurrió, ¿eh? Pero es un ejemplo. Yo le cuento a las personas, oye, ¿sabes qué? Es que pasó eso y me atropellaron porque el tipo estaba viendo el celular y la persona me dice, pues ten cuidado para la otra y es como, ¿cómo vas a tener cuidado? ¿Cómo se supone que yo tendría que tener cuidado de algo que es azaroso, fortito, que yo no controlo? Yo no puedo controlar la mente y lo que ocurre con las otras personas. Pero es muy chistoso porque esto mucha gente me lo dice, ¿eh? De que me pasan muchas cosas y cuando les cuento la historia me dicen, ay, pues a la otra ten más cuidado y yo como, pero ¿cómo puedo tener cuidado de cosas que no dependen de mí? Hace unos años escribí una historia corta para un artículo que se llamaba Seis por la mañana en el que yo hablaba de seis experiencias que yo tuve en mi vida, que son de cosas de muy mala suerte y que me ocurren en un solo día dentro de la historia, ¿no? Entonces se llama Seis por la mañana porque en esa historia hablo de que yo como personaje maldigo a la vida y al destino seis veces, ¿no? Por eso son seis cosas malas que me pasan y que son seis veces por la mañana en la que maldigo al destino y esto es más bien una historia que habla de todo lo contrario, ¿no? De cómo en realidad nosotros no deberíamos de estar ofendidos o molestos con la vida y con el mundo por este tipo de cosas porque al final de cuentas pues no las podemos controlar y tenemos que aprender a tomar del mundo lo que viene, lo bueno, lo malo, ¿no? Y como no puede ser de otro modo para poder comenzar con esta historia, pues te voy a platicar algunas cosas que a mí me han pasado relacionadas con esto de la suerte, ¿no? Una de las historias más clásicas que yo tengo le llamo metro chocado. Esto es porque hace ya como unos diez años en la época en la que tenía mi primer carro, por ahí te platiqué también de él en el episodio de cáncer. Este carro me lo regaló mi papá. Fue el primer carro que tuve, la verdad ese carro le pasaba de todo y me pasaban mil cosas en él y en una ocasión yo estaba en mi casa por salir para ir a la universidad porque recuerda que yo daba clases en la universidad. Entonces yo estaba preparando mis cosas y demás. Saqué el carro, lo dejé afuerita en la banqueta y me acordé de que se me había olvidado agarrar la mochila, pues la mochila tenía mi computadora y la necesitaba para mi clase. Entonces rapidito bajé, me metí a mi casa y en lo que salgo de mi casa cierro la puerta, volteo al lugar en el que está el carro y miro como una retroexcavadora va llegando y pum, nomás choca contra el carro y empieza a botar en pedazos todo lo que son los vidrios del carro, todo el chasis se hace pedazos, todo y pum se va ahí de lado y me lo destrozan todo, ¿no? Y el asunto es que yo me quedé como de ¿qué está pasando? ¿Qué haces, no? O sea, ya sales de tu casa y ves como están reventando en pedazos tu carro una retroexcavadora. Yo pensé, debe ser una broma, ¿no? O sea, debe ser uno de esos programas en los que sale un conductor y te dice, eh, felicidades, fue una broma, aquí está tu carro. O te dan un carro nuevo del año súper padre, ¿no? Pero bueno, no, no, en este caso no fue ni una ni la otra. En realidad sí fue el tipo este, el señor que no se dio cuenta, ni porque hizo un montón de ruido cuando reventaron los vidrios y todo, no se dio cuenta el señor de que estaba golpeando mi carro y al parecer lo que ocurrió es que él antes, muchos minutos antes había visto que no estaba un carro ahí, pero pues yo salí, lo puse ahí y él nomás aventó sin ver y pues ya se echó ahí mi carro. Y también ahí como nota curiosa, nunca me pagaron los daños de eso, estuve por horas persiguiendo a la gente que salgaba encargada de la obra, a la compañía que se encargaba de eso. Resultó que la compañía era una persona que yo conozco, pero igual nunca me resolvieron nada. En fin, el asunto es de que soy de las pocas personas que conozco, bueno, creo que la única persona que yo conozco a la que le han destrozado su carro con una retroexcavadora solo porque sí. Y pues nada, yo cuento esa historia porque se me hace muy representativa de cómo es que a veces ocurren cosas que pues no dependen de ti. Yo les digo, ¿cómo se supone que yo voy a suponer o a poder prever que no puedo dejar mi carro en la vía pública que le corresponde a mi casa en donde tengo que estacionarlo, no? Y al mismo tiempo que iba a llegar este señor que no se iba a dar cuenta, yo creo que está sordo supongo y que me iba a reventar en pedazos el carro, ¿no? Volviendo al tema central de esta plática, para poder preparar este episodio pues estuve leyendo algunos artículos de cuestiones relacionadas con la suerte, datos curiosos acerca de la suerte y demás, ¿no? Pero por ahí me encontré algunas acciones que los expertos recomiendan para que podamos mejorar nuestras posibilidades de tener buena suerte, de que nos pasen cosas buenas, digamos. Y me encontré con algo que pues parece algo obvio, pero vamos a analizarlo un poquito, que es el hecho de que las personas que tienen buena suerte, entre comillas, son consideradas personas que aprovechan nuevas oportunidades. O sea, según la estadística, las personas que tienen buena suerte suelen experimentar cosas, permitirse reinventarse de vez en cuando para poder hacer cosas distintas, mientras que las personas desafortunadas, según la estadística, suelen vivir rutinas que son muy marcadas durante toda su vida y no se permiten mucho cambiar. Esto evidentemente puede ser que te acomode o no a ti, pues depende cómo seas tú, pero creo que es algo que tiene todo el sentido del mundo porque al momento de que tú le cierras los brazos a las cosas nuevas, también estás quitando la posibilidad de que te pasen cosas buenas. Al final de cuentas, si permaneces en un estado estático, pues es muy complicado que llegue a ocurrir algo bueno para ti. Va a seguir ocurriendo quizás lo mismo que has tenido todo el tiempo en forma de rutina, pero probablemente no vas a encontrarte con cosas novedosas buenas. Y esto da una sensación de que no te pasan cosas buenas, ¿no? De que no hay algo en tu vida que esté ocurriendo y que sea positivo. Pero esto tiene que ver más con el hecho de que tú decidiste de manera activa ser pasivo en lugar de ser activo en tu propia vida. Y también de pasada creo que cambiar es una de las cosas más bonitas de la vida. Es una oportunidad que como personas, como seres humanos, nosotros tenemos y no deberíamos de tenerle tanto miedo. Yo sé que el cambio suele ser así, suele ser difícil, suele ser siempre algo desconocido y los seres humanos siempre tenemos mucho miedo a lo desconocido, a poder enfrentarnos a situaciones que son diferentes a lo que ya conocemos, pero precisamente de allí es de donde provienen las cosas buenas. Por ahí dice una persona que conozco que las mejores ideas provienen de la necesidad y no de la suerte. Y yo estoy muy de acuerdo porque una persona que tiene ganas de cambiar, de hacer cosas o que de plano necesita hacer las cosas para su propia vida, es muy probable que a esta persona le ocurran cosas buenas y que propicie cosas buenas. Así que bueno, este es el primer punto de las cosas que encontré por ahí leyendo por internet. Y creo que sé que suena como un discurso de tú puedes, como de Carlos Cautemo Sánchez y eso, pero en verdad creo que es algo bien importante que cuando haces las cosas tienes que hacerlas también con ganas de que te salgan bien. Yo mismo he tenido experiencias durante mi vida muchas veces en las que me enfrento contra retos que yo mismo no sé cómo voy a resolver. Muchas ocasiones en mi vida me ha pasado que he tenido proyectos que de pronto yo no tengo ni idea de cómo le voy a hacer para resolverlos, solamente sé que voy a tenerme que esforzar para poder hacer que las cosas funcionen. Y las veces en las que yo he tenido una mentalidad negativa de que siento que voy a fracasar, lo que ocurre es que al tener esa mentalidad simple y sencillamente permito o me permito a mí mismo el no hacer las cosas como debería, no lograr los resultados que yo estaba esperando porque tampoco estoy propiciando que ocurran, ¿no? No estoy esforzándome para lograrlo porque de alguna manera yo ya estoy mentalizado para pensar que no pude y eso mismo provoca que evidentemente al hacer las cosas diga bueno pues ya no pude pues ya no lo hago en lugar de esforzarme por hacerlo, no sé si me explico. E independientemente de las cosas metafísicas y de las cábalas y de la suerte, creo que psicológicamente esto debe de ser parte de el arranque de un proyecto nuevo, de cuando quieres hacer algo diferente. El saber si vas a poder tener la mentalidad y la motivación para querer hacer las cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo diga ah yo quiero arrancar este proyecto nuevo para hacer poesía digamos, pero a la hora de la hora yo sé internamente en mi persona que no le voy a dedicar el tiempo o que me voy a aburrir o que tal vez lo voy a dejar a medias o me encuentro en el punto de inflexión cuando estoy trabajando en ello y luego ya no tengo como mucha motivación y lo dejo. Ahí el punto precisamente es si quieres que te ocurran cosas buenas, si quieres que en este caso tu carrera como poeta sea fructífera, pues evidentemente vas a tener que buscar la motivación de alguna manera, a veces es complicado, pero tienes que propiciar que esas cosas buenas ocurran, no van a llegar solamente porque sí. Y aquí te voy a contar también otra historia de algo que a mí me pasó también más o menos por la misma época del carro, de hecho casi fue el mismo año, no estoy seguro. Recuerdo en una ocasión que yo estaba de camino a una de las universidades en las que yo trabajaba. Como ya te lo he comentado antes, la primera universidad en la que yo trabajé y en la que trabajé más años es una universidad privada de aquí de la región. El asunto es de que yo me iba en camión al principio porque pues yo no tenía cómo irme en carro porque no tenía carro, ni tampoco taxi porque eso era muy caro para poderme mover. Entonces lo que hacía es que me iba en camión y tenía que caminar una sección más o menos larguita desde el lugar en el que el camión me dejaba hasta donde estaba la universidad. El asunto que de camino hay una plaza, si eres de Mexicali pues la plaza es lienzo charro, así se llama. El caso que en esa plaza hay como un desnivel al momento de que está a la orilla para la calle donde está la banqueta. Hay como un desnivel y luego hay una macetera más alta y hay como un área ahí donde se adjunta mucho el agua de una alcantarilla que hay ahí. El asunto es de que esa alcantarilla a veces cuando llueve mucho aquí en Mexicali así pasa que nuestro sistema pluvial es malísimo. A veces que llueve se queda el agua estancada y como es una alcantarilla se empieza a llenar de aguas negras y el agua se pone toda sucia y huele horrible. Ese día como estaba lloviendo, bueno acababa de llover más bien dicho, yo iba caminando por ahí y pensé, híjole creo que voy a tener que mover para un lado porque si llegara a pasar un carro por aquí es probable que luego me vaya a aventar un charco de aguas negras, ¿no? Entonces lo que hice fue que me subí como a la macetera. Haz de cuenta que tiene una altura como de tanto así la macetera. Es bastante espacio, ¿no? De diferencia desde la macetera hasta el piso al nivel de la calle. El asunto es que cuando ya me subí, yo iba caminando, venía un pick-up en sentido opuesto y el conductor de este pick-up al mirar que yo estaba caminando por ahí a un lado y abajo estaban las aguas negras, no se le ocurrió mejor idea que acelerar y aventarse directamente sobre toda el agua para aventarme toda el agua negra encima. Yo apenas iba para la universidad y haz de cuenta que pues me cayó toda el agua llena de cacas y de suciedad, olía horrible y pues nada más, pum, se aventó y luego se volvió a caminar de carril y se fue. Es decir, solamente hizo eso esa persona por aventarme las aguas negras encima, que se ganó absolutamente nada. Y aparte del coraje que a mí me dio porque me pasó eso, yo tenía muchas cosas que hacer ese día. Obviamente no podía irme hacia clases, me iba a tener que regresar a bañarme y a cambiarme. Y cuando me subo al camión, toda la gente se me queda viendo horrible porque vuelo horrible, porque estaba lleno de cacas y de manchas negras en mi ropa y todo. Esa ropa la tuve que tirar de plano y me daba una combinación de mucho coraje y mucho asco y por eso pues de plano lo tuve que tirar. Imagínate que te hagan eso, ¿no? O sea, si te avientan lodo, ya con eso es suficiente para que te de mucho coraje. Ahora que te avienten aguas negras encima cuando tienes cosas que hacer, ¿no? En fin, esa es otra historia de cosas que me han pasado relacionadas con eso de la suerte, ¿no? Otra cosa que yo creo alrededor de ese tema es que muchas personas al momento de que no quieren como esforzarse en hacer las cosas para poder conseguir cosas buenas para ellas mismas, culpan a la suerte. Dicen, no, es que yo tengo muy mala suerte y nadie me quiere contratar. No, es que yo tengo muy mala suerte y no quedo en ninguna escuela. No, es que yo tengo muy mala suerte y pues no puedo conseguir una pareja. Bueno, hay algunas cosas que pueden tener más relación con lo que tú hagas y otras no tanto. Hay cosas que dependen de otras personas, pero en general creo que la suerte no debería de ser un pretexto que te pongas a ti como persona debido precisamente a que al final del día las cosas dependen mayormente de ti que de lo que es la casualidad, aunque pareciera a veces que no en casos como el mío. Y más allá de las recomendaciones de los expertos, es a veces inevitable ser un poco supersticiosos, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que tiene sus rituales al final de año, de que se ponen calzones de diferentes colores, que porque quieren que les pueda encontrar el amor, que el dinero, o que salen con una maleta para correr por la manzana para poder atraer buena suerte y viajar mucho. No sé dónde eres tú, bueno, eso es aquí en México. Creo que son costumbres que son como muy comunes en muchos lugares del mundo. Si conoces alguna otra cuestión de estas de suerte de fin de año que yo no haya mencionado, ahí escríbelo en los comentarios para platicar de eso. Se me hacen siempre súper interesantes esos rituales porque siento que no tienen ningún sentido, ni lo más mínimo, pero de todas maneras son cosas que la gente hace, ¿no? También lo de poner al santito de cabeza, ¿no? Que eso también es algo bien común. Se utiliza mucho esa frase aquí en México, no sé de dónde seas tú si también pasa esto. E incluso cosas como más activas, como el hecho de que hay personas que literal se van a que les hagan una limpia. Algo que es muy curioso es que obviamente en medio de que durante mi vida todo el tiempo me pasan cosas malas, la gente siempre me dice, ay, José, qué suerte tienes, súper mala suerte todo el tiempo que te pasan cosas. Y la primera vez que fui a la Ciudad de México, fui con una de mis mejores amigas, se llama Esther, ella y yo andábamos por el Zócalo y había una señora ahí haciendo limpias y me dijo, ¿no quieres que te hagan una limpia para lo de tu suerte? Y dije, bueno, pues vamos. El asunto es que fui y me hicieron la limpia y la señora me dijo que me recomendaba que fuera un temazcal para que hiciera no sé qué procesos ahí, que porque parecía que yo tenía muy mala energía encima de mí. De eso de X, ¿no? No es algo en lo que yo crea sinceramente, pero como dato curioso en mi cuenta de Instagram, instagram.com diagonal el Bill Joshua, en mi cuenta de Instagram la primera, primera foto que yo tengo en toda mi cuenta es de ese momento en el que me estaban haciendo la limpia en la Ciudad de México. Así que si vas ahí a mi Instagram vas a mirar que estaba ahí la señora, esta chamana y yo ahí con mi pantalón rojo brillante que me estaban haciendo una limpia en el Zócalo. Y realmente nada más lo hice por la anécdota como dice Franco Escamilla, no es porque yo crea como en realidad en estas cosas. Y por otro lado, algunas cosas que también creo que las personas califican como mala suerte son situaciones que estadísticamente se podrían evitar o propiciarse según sea el caso, pero que las personas nos ponemos como en riesgos o en situaciones en las que las cosas es más probable que ocurran. Por ejemplo, a mí me pasó, esta anécdota me ocurrió cuando yo todavía estudiaba. En esa época yo ya tenía el carro este que les platico precisamente desde esa misma época y ocurría de que cuando yo tenía que ir a clases en la Facultad de Ingeniería, yo tenía que estacionarme en algún lugar. El problema es que como yo era maestro ya para esa época, me pasaba de que siempre tenía que ir y venir de las universidades porque no estudiaba en la misma universidad donde trabajaba. Y el rollo es de que me veía obligado a tener que dejar el carro más o menos lejos de la escuela porque para la hora que yo llegaba después de trabajar ya no había lugares del estacionamiento para estudiantes, así que me tenía que poner en alguna calle de las que haya ya aledañas en las colonias que están cerca de la universidad. Y ese año me robaron 13 veces la batería en el mismo año. Probé cambiarme de lugares en los que me ponía, hasta le puse cadena de esas que soldas para que no se la puedan quitar. Igual la rompieron, le cambié el cofre al carro para que no se pudiera abrir con facilidad. Un montón de cosas. El asunto es que imagínate que se siente que cada que vas por tu carro está sin batería. Pero muchísimas veces y traté de cambiarme de lugar y demás. Recuerdo también mucho que un amigo mío ya sabía que siempre que le hablaba por teléfono como a las 3 de la tarde era porque me habían robado la batería. El asunto es también que fueron 13 veces en un año. O sea, fue más de una vez por mes que me robaron la batería. Los de la tienda de refacciones ya hasta sabían quién era, cuál era el modelo de mi carro, qué batería era la que me tenían que poner y que no tenía repuesto porque pues me la habían robado. Imagínate mi frustración y mi coraje de que me estuviera pasando eso tanto y tan frecuentemente y aparte me salía caro estar comprando baterías sobre todo cuando no tenía dinero porque estaba estudiando todavía. Pero por lo que te cuento esta anécdota es porque pues sí, por un lado sí es muy mala suerte. Pero por otro lado también es que lamentablemente pues yo tenía o me veía obligado a tenerme que estacionar en un lugar o una zona que no es precisamente muy segura y que lamentablemente al parecer alguien ya sabía en dónde encontrarme o como que los horarios en los que yo tenía que ir a clases y pues al parecer como que me seguía esa persona que me robaba. En una ocasión una persona me comentó que lo acababa de ver pero pues la verdad nunca lo pudimos encontrar al ratero. Y ahorita me acuerdo y me da gracia porque pues son cosas que ya pasaron y demás, pero creo que es de esas situaciones que a diferencia de otras que no dependen para nada de mí, esa sí era un poquito más controlable buscar alguna manera para poderme estacionar en otro estacionamiento, por ejemplo. Pero en el lado opuesto, en las historias de cosas que no dependen de mí, por ejemplo esto ya me ocurrió mucho más recientemente. Yo tengo un carro, un Smart 4 4 de color naranja es súper, súper característico porque en toda la ciudad creo que nada más hay otro de color naranja como el mío. Así que bien fácil, la gente sabe cuando ando pasando por la calle. El punto es de que cuando yo compré este carro, tengo desde 2017 con él, el año en el que lo compré me chocaron cinco veces, pero de cosas en las que de verdad no tenían nada que ver conmigo. Por ejemplo, en una ocasión estaba yo en un semáforo rojo, un semáforo en rojo, detenido en el semáforo. Estaba del otro lado el carril opuesto, venía un carro en el sentido opuesto y yo estaba esperando para que cambiara el semáforo, ¿no? El asunto es que de pronto miro por el retrovisor que viene atrás de mí un carro a toda velocidad. Pues el carro ese que no supe ni quién fue ni nada ni cuenta se dio del semáforo, ni cuenta se dio de que yo estaba ahí y directamente me choca así y me avienta hacia adelante, me lastimó la espalda, tuve que estar en tratamiento de rehabilitación y otras cosas durante ese tiempo porque realmente me lesionó. Y aparte, para acabarla, la persona se fue, se dio a la fuga y pues terminé pagando los daños yo también, ¿no? En ese mismo año, un día estaba yo estacionado pues en una banqueta porque había ido con una proveedora de unas cosas que estaba yo haciendo aquí en mi casa y cuando yo iba de regreso ya para el carro, miré como otro carro iba saliendo de una tienda que estaba delante de la casa de esta persona con la que fui y nada más miro como llega y pum, choca contra mi carro, me dobla las dos puertas del lado del piloto y pues ya también ahí, ¿qué hago yo? No, pues nada más ver cómo me rompen el carro de nuevo, es un poco de yabú de la vez anterior que me pasó. Lo bueno que en esa ocasión la persona sí se hizo responsable, sí pagó los gastos. Ese mismo año, por ejemplo, en ese mismo carro, de regreso de una cadena montañosa de aquí de Baja California que le decimos aquí la rumorosa, que este lugar es pues algo peligroso, hay muchas curvas para bajar y otras cosas. Yo venía con unos amigos de regreso de la ruta vinícola. El asunto que íbamos de regreso del Valle de Guadalupe se llama, que es la ruta del vino y en medio de una curva, haz de cuenta que venía yo avanzando en ese sentido, aquí había una curva en una montaña porque pues todas las zonas montañosas es peligrosa. Entonces yo venía por aquí, venía por aquí un tráiler a toda velocidad, entonces al momento de que voy yo, pues voy avanzando normal en el sentido opuesto, atrás de mí venía un carro, un carro no identificado ahí, que pues al parecer se le ocurrió la gran idea de querer rebasarme y querer cruzar por el medio de la curva cuando venía el tráiler a toda velocidad. Pues imagínate, yo pensé, hombre, pues este ya se murió, ya lo mataron. Yo cuando miré que se salió de su carril y que ya estaba aventándose para pasar en frente del tráiler, pensé que ya no la iba a contar esa gente porque iba a chocar y se iba a matar. Entonces lo que yo hice fue que para que al momento de impactar ese carro no me golpeara, a mí también ni me tumbara porque del otro lado había barranco, me hice más hacia la orilla para evitar el choque contra mí. Y lo que hizo el tipo este que iba atrás de mí, que estaba ahí peligrando su vida, es que se aventó contra mi carro, me volvió a romper las dos puertas del lado del piloto, también se llevó el retrovisor, lo arrancó, todas las cosas del chasis me las arrancó y aparte se dio a la fuga. O sea, le salvé la vida y aparte me dejó con el gasto de la reparación de mi carro. Esas son tres veces de ese mismo año en los que choqué con ese carro. De hecho, las personas de la agencia cuando yo llego a ese lugar o cuando hablo para agendar cita, la muchacha que se encarga del taller siempre me dice ¿Y ahora qué te pasó, Josué? No puedo creer todas las cosas que te pasan, tendrías que hacerte una limpia. Así me dice siempre. Y pues nada, pues siempre nos da risa de que me pasan cosas, pero por ejemplo eso, yo que voy a saber que va a haber un loco que se va a aventar ahí contra el tráiler y luego me va a chocar a mí, al final de cuentas lo único que yo puedo hacer es ser reactivo de poder ver qué cosa es lo que tengo que hacer por mi propio bien, en ese caso por sobrevivir y que mis amigos también sobrevivieran. Y por este tipo de cosas es que podría yo ser una persona muy supersticiosa, decir que tengo una maldición, que hay una nube negra que está arriba de mi cabeza y que todo el tiempo está pasándome cosas malas, pero creo que no es tan así. Y como te comentaba hace un ratito, creo que la suerte en realidad como tal solamente es un concepto romántico, que es bonito de poder creer que eso existe, pero creo que el 50% de lo que ocurre en tu vida son las decisiones que tú tomas y la forma en la que tomas esas decisiones. Y el otro 50% es la aleatoriedad del mundo, esas cosas que tú no puedes evitar. Tú no puedes evitar que venga el loco de atrás y que te vaya a chocar, eso no lo puedes evitar, lamentablemente. Y creo que no es una cosa de suerte ni que es tu destino ni que tenía que pasarte a ti porque hiciste algo malo, simple y sencillamente es porque el mundo es aleatorio, el mundo es así, no puedes controlar qué es lo que va a pasar y también es parte en cierta manera de la belleza de la vida. Pero lo bueno es que por otro lado, como platicamos en el episodio de Millennial, soy una persona súper, súper terca. ¿Y esto en qué se traduce como algo bueno? Pues en que me pasan ese tipo de cosas malas, pero yo no desisto y soy terco de querer resolver las cosas y que las cosas se recuperen o que estén bien. Y también me ayuda a obligarme a rodearme de personas buenas que puedan ser positivas para mi vida y que me ayuden a coadyuvar contra esa mala suerte, entre comillas, que tanto me aqueja para poder evitar que me estén pasando cosas malas o si pasan, pues que poder tener al menos con quien platicar o pues que alguien que me pueda apoyar para resolver los problemas, ¿no? Porque cuando estás a mi alrededor, hasta parece chiste que también con las personas me pasa de que les digo, no, pues hice una orden de una computadora, esto es real, de una computadora para lo de mi canal de YouTube y me dice mi amiga, ¿pero ya la pediste? Y yo, sí. Y el pago ya se procesó y yo, sí. ¿Y cuándo te la entregan? Y me fijo en la fecha de entrega y yo, en más de un mes. Me dice, ay, Josué. Y luego de seguro algo malo va a pasar. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que la orden se canceló, batallé semanas con el banco, un montón de cosas, un montón. Pero esto por lo que te lo digo es porque ya las personas saben de esa fama que tengo de que todo me pasa. Todo el tiempo me hacen de todo, me clonan las tarjetas, me roban, ya ves hasta lo del cáncer que también tiene nada que ver con la forma de vida que yo llevo. En fin, el asunto es de que, pues nada, esas son circunstancias de la vida de cada quien. Esas son un poco algunas de las mías. Seguramente a ti te han pasado muchas cosas también así rocambolescas como estas que me han pasado a mí. Para poder llevar este tema a algún lugar en conclusión, creo que al final de cuentas muchas cosas malas pasan porque en general también te expones a esas cosas malas. Creo que tienes que tener o tenemos mejor dicho que tener una forma de ver las cosas o la vida en la que busquemos, como te comentaba, el propiciar las cosas positivas, el esforzarse por las cosas positivas, en lugar de estar dejando que solo el destino llegue y haga lo suyo porque, spoiler alert, eso nunca va a pasar. Y no hay nada mejor que el tener control de la propia vida en lugar de dejar que los demás o las circunstancias o lo que sea como tú le llames haga los movimientos de las piezas de tu destino. Y también la vida es un conjunto de experiencias. Hay experiencias que son buenas, experiencias que son malas. Todas las personas pues aprendemos cosas nuevas, nos ocurren cosas diferentes que nos pueden ayudar a mejorar como individuos y para también incluso poder ser más felices a través de esos aprendizajes. Y esto me recuerda una frase muy buena que me gusta mucho recordar que la conocí por mi amigo Rubén. La frase es Esto también pasará. Y esta reflexión me gusta muchísimo porque tiene mucho que ver con el pensamiento de que tienes que disfrutar la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo también el pensar en que en la vida el tiempo no se puede detener. Hay cosas buenas y malas que nos ocurren pero tanto las cosas buenas como las cosas malas pasan. Todo. Piensa si te está pasando algo muy malo porque tuviste muy mala suerte entre comillas que eso también va a terminar. Tanto lo malo como lo bueno termina y eso es algo que es muy bueno de la vida. Eso es nostálgico al mismo tiempo, ¿no? Pero es algo muy bueno porque si es algo malo en algún momento va a terminar. Solamente tienes que ser fuerte y concentrarte en lo que tienes que hacer. Luchar por las cosas que quieres. Fíjate como estamos haciendo una unión de un montón de temas que hemos hablado aquí. Uy, el próximo capítulo también tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? En fin, sigo haciendo spoilers pero lo que te decía es que también las cosas buenas pasan. Las cosas buenas hay que disfrutarlas porque también van a terminar. Cualquier cosa buena para ti y cualquier cosa mala para ti va a terminar y creo que también esa es una cosa que es bien importante tener en mente todo el tiempo. Cuando tenemos buena o mala suerte que nos pasan cosas buenas o malas tenemos que pensar en que simple y sencillamente es parte de la vida. Van a terminar así como nuestra vida misma y que tenemos que disfrutarlo. A veces hasta el llorar es bonito, ¿no? Hay cosas que pueden parecer malas para las personas que al final de cuentas también tienen su forma de disfrutarlas porque es parte de la vida. Y esto que te comento de la frase de mi amigo Rubén me recuerda el tema de la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de diferentes lecciones de la vida que yo he aprendido a través de los años y que son súper, súper, súper valiosas para que podamos tomarlas en cuenta que son cosas que creo que entre más joven aprendas más rápido vas a poder alcanzar a ser feliz más rápido vas a poder alcanzar a conseguir tus objetivos y creo que es un episodio muy, muy bueno que va a estar muy bueno va a ser un cierre perfecto para nuestra temporada para dejarla ahí con brochecito de oro y también en el próximo episodio te voy a platicar acerca del futuro de este podcast de las cosas que vienen las cuales me emocionan mucho ojalá que todo se haga como yo quiero va a haber otra temporada no te preocupes eso ya lo estoy planeando también nada más que estas cosas se llevan su tiempo así que la siguiente temporada iniciará en mayo más o menos el próximo episodio como te comentaba vamos a hablar de este tema de las cosas que son importantes en la vida las lecciones que son importantes de aprender y seguramente tú también vas a tener muchas ideas interesantes que aportar ahí en lo que respecta a nuestra semana la semana del día de hoy tu tarea va a ser que recuerdes alguna cosa graciosa que te haya pasado por mala o buena suerte y que nos dejes ahí en los comentarios tu anécdota de qué cosa te ha ocurrido así como cuando me rompieron todo mi carro en pedazos pues cómo fue en tu caso la situación en la que te caíste enfrente de toda la gente en la escuela bueno no sé ahí ya tú dinos en los comentarios cuál es tu anécdota para poderla platicar reírnos o aprender juntos también y también respóndeme tú eres de las personas que creen en la suerte las supersticiones y por qué no porque cada quien también tenemos motivos diferentes para poder creer o no en esas cosas también me parece interesante para que lo platiquemos y ya no me enredo más con esto vamos a cerrar el tema del día de hoy y no me enredo más vamos a dejarlo aquí por esta semana ya sé que ya te tienes que ir que la vida tiene que continuar aunque estemos en medio de la contingencia sanitaria y esas cosas hay cosas que hacer hay cosas que resolver entonces vamos a dejar esta plática por aquí y antes de irme te recuerdo lo que todo el tiempo recordamos en este canal y esto es que en la vida hay una sola cosa que es la más 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 importante de todas ¿sabes cuál es? ser feliz así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video bye no olvides darle like compartir y seguirme en todas mis redes sociales mi podcast te lo cuento al oído está disponible en Spotify Apple Podcast y SoundCloud yo no me dejo llevar por la mala suerte prefiero tomar el autobús yo no me dejo Gracias.